Y se lo vamos en 3, 2, 1 Yo quiero toda la mano arriba porque llega el raíz misterio Yo tengo el ingenio, aquí yo te parto en el promedio Se sacó la bandera, no la aguantó ni minuto y medio En serio es así, no lo hice porque la representa mentir Justo me lo dice ese MC que tiene los colores de Chile Pero el nombre del país El nombre de París, recorriendo el mundo, por eso es que rapeo Y ahora me pregunto, yo soy de París y ahora lo fecundo ¿Saben por qué? Gol en el arco del triunfo El triunfo como dos veces, a mí me da lo mismo porque hago que se deshuece Ya me tonguearon y la gané dos veces, este es el modo operante que me favorece Pero por qué se traba tanto, esta ramera se está atabando No es un MC de primera, tú eres como Messi con la bandera Y tú te tiras al suelo si es que en París te pone una barrera Una barrera es real, yo lo mismo pero es nacional Él es Chile y lo pueden notar porque se va a quedar sin mundial Me quedo sin mundial, espera en la conquista Vengo palabras, aquí no hay entrevista Yo la parto como artista, perdí el mundial de fútbol, gané el mundial de fritas Víjelo, me cansa, quien se agachó, ahora tiene hacia el avance Víjelo de tuerca, mejor no hablar de más porque la vida da vuelta La vida da vuelta, la vida da vuelta, la vida gira entre 60 Sienta, yo me siento y doy gritos, podría caminar a las 4 tranquilo por Tepito Oh, ramitarse, seguro que después va a robarse Sienta y grita, se lo dice a mi parce, porque si no grita solo le queda sentarse Me quedo sentarme tranquilo, me quedo sentado porque tengo más estilo Me quedo sentado al frente de este mediocre Porque el único capitán de Argentina es de toque Zapatos, sos un tarado, se volvió a quebrar porque es un quebrado Imagínate si no estaba equivocado, que yo tuve la bandera y me mantuve parado Me mantuve parado en cualquier región, represento a México, su civilización Tú le quieres poner pasión, Argentina es una bandera, yo a Chile en el corazón Chile en el corazón, vino en cesta, me da lo mismo Nicola de Jordan en cesta Chile, Argentina es una fiesta, en México, una costilla de la nuestra ¡Tiene! 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 ¡Argentina! ¡Argentina!